San Sebaldo. Sebaldo había nacido en Dacia, pero pasó gran parte de su juventud en París. Hombre respetuoso de su padre y de su madre. Cuando estos le comunicaron que lo habían prometido, con una doncella de buena familia, no puso impedimento. Durante la ceremonia de bodas, una idea empezó a tomar forma en su corazón. Dios le pedía que mantuviera la castidad dentro del matrimonio. Igual que la Virgen y San José. Así se lo comunicó a su esposa aquella misma noche. Pero ella reaccionó como nuestro santo esperaba. La gran ilusión de su vida era tener hijos y no pensaba renunciar a ella. Sebaldo meditó y meditó. Hacía oídos sordos de la voz de Dios en su interior o disgustaba a su mujer. Al fin decidió abandonarla y hacerse peregrino. De todas formas, el matrimonio no se había consumado, por lo que ella podría anularlo y casarse de nuevo. A la mañana siguiente se puso en camino hacia Roma. Allí fue recibido por el Papa, quien admirado por su virtud le pidió que propagaran la fe por Alemania. Así lo hizo nuestro santo, que recorrió todo el país de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, hablando de Cristo a los paganos y provocando el arrepentimiento de muchos pecadores. Se dice que hacía multitud de milagros y que la gente se congregaba allá donde iba para poder tocarle. Al fin, Sebaldo se cansó de una popularidad. No era eso lo que quería, de modo que se retiró a un bosque. Decidió a llevar una vida de anacoreta, dedicado solo a hablar con el salvador. Su deseo no pudo hacerse realidad, ya que sus partidarios lo siguieron hasta su refugio y se congregaban a su alrededor para pedirle consejo y guía. Nuestro santo se resignó. Si era aquella la voluntad de Dios, él no era nadie para negarse. De modo que pasó el resto de sus días habitando los bosques y predicando a las multitudes, desde las ramas de los árboles a medias entre ermitaño y evangelizador.